Decidí participar por la experiencia práctica. Creo que en nuestra carrera no hay muchas veces, a veces, oportunidades así para poder aprender realmente cómo es llevar un juicio adelante porque al fin y al cabo es lo que hicimos, contestamos una demanda, preparamos legatos, todo, y creo que en ese sentido es súper enriquecedor para formarnos en la práctica de la abogacía. Así que decidimos participar por eso, yo creo que mis compañeros también y la verdad que fue una muy buena decisión, lo logramos. ¿Y cómo funcionaron como equipo? Bueno, nos dividimos yo creo que bastante bien, las tareas, porque todos la verdad que tenemos nuestras cosas, nuestras materias, los profes de su trabajo, así que nos fuimos organizando, nos pudimos juntar, a veces unos se encargaron de ciertas cosas, otros de otra, investigando, escribiendo, repartieron las tareas y también en conjunto. Nosotros se nos presentó con un caso justamente de Derecho Internacional Privado, que es la materia, competíamos contra la Universidad de La Pampa y nos iban a sortear si nosotros representábamos al actor o al demandado. En base a eso teníamos que hacer una demanda o una contestación, lo que correspondiera, así que estuvo bueno porque nos permitió trabajar en lo que es el escrito jurídico en sí, con la ayuda de los profes y de los apoyos que tuvimos, digamos, pero estuvo bueno porque nos sentíamos presionados como unos abogados reales, teníamos un plazo, teníamos todo, así que estuvo bueno. Bueno, y después pudimos trabajar con Estefano, que fuimos quienes dimos la parte oral, digamos, lo que son los alegatos, entonces pudimos desarrollar ahí bien lo que teníamos que decir, practicar en voz alta, que es algo que no podemos hacer muchas veces en lo que son las materias y en las instancias de la uni, entonces estuvo muy bueno hablar eso y ver cómo también lo hacían las otras universidades y justamente poder comparar y aprender algunas cosas. En principio empezó la etapa de los alegatos, como decía mi compañera, fue una etapa muy enriquecedora, ya que cada parte exponía lo que ayudaba a defender su parte, digamos, de la demanda y la contestación. Estuvimos particularmente 35 minutos cada parte y luego de eso había una instancia como de reflexión por parte del jurado. Al día siguiente nos iban a dar el resultado y bueno, alrededor de las 2 de la tarde nos llegó el resultado que, bueno, ganamos el premio a la mejor universidad y bueno, también particularmente el mejor desempeño individual, fue una, la verdad una experiencia muy hermosa y nos ayudó a fortalecer todo esto que hablan nuestras compañeras sobre todo el trabajo en equipo y fortalecimiento práctico en cuanto a la materia. Así que, perfecto eso. ¿Cómo fue la reacción de ustedes cuando vieron que llegó el tan ansiado resultado? La verdad que fue, estábamos en clases justo de la materia de Derecho Internacional Privado, fue una experiencia muy linda y muy amorosa, por así decirlo, porque estamos con todos nuestros compañeros y eso hizo que haya un festejo colectivo, lo cual fue muy hermoso y muy, digamos, compartido, no solo entre el equipo de trabajo, sino con todos nuestros compañeros. Y la verdad que fue una experiencia muy linda, nos permitió trabajar a todos en equipo y también con los profes. Y la verdad que, si bien hubo pocos equipos, la verdad que recomiendo mucho que se expanda la actividad, que se difunda, que llegue a más universidades y poder hacer más grande la experiencia. ¿Qué podés decir de tus compañeros? Porque han vivido una experiencia muy linda todos juntos. Sí, fue una experiencia muy linda. La verdad que nunca habíamos trabajado en equipo nosotros cuatro, más allá de cursar toda la carrera juntos. Fue una experiencia muy linda de trabajar en equipo, de aplicar lo que es todo trabajo fuera de la universidad extracurricular y poder vivir la experiencia de tener lo que es este juicio con los tiempos y todo, la verdad que estuvo muy bueno.